El Inquisidor es un juego online al que podrás acceder desde el escritorio de secundaria del portal de educación. Terminada la presentación, te pedirá tus datos de acceso, tu nombre y contraseña. Una vez escrito, pinchas en Entras y accederás al juego. Si aún no dispones de nombre y contraseña, puedes crearte una pinchando en Aún no tienes pase. Tras pinchar en Aún no tienes pase, te deja dos opciones, crearte un pase o entrar como invitado. Si pinchas en Crear pase, tendrás que rellenar los datos de la ficha que ves en la pantalla. A continuación, pulsar en el botón Registrar y quedarás registrado en el juego, pudiendo acceder las sucesivas veces con tu nombre de usuario y contraseña. Si por el contrario accedes como invitado, simplemente pinchas sobre el dibujo correspondiente y accederás directamente al juego. Si accedes con tus datos de usuario y contraseña, podrás elegir el personaje entrando en Perfiles y modificar algunas opciones entrando en el apartado correspondiente. Si entras como invitado, como es nuestro caso, no podrás acceder a ninguno de esos dos apartados, por lo que directamente accedemos al juego pinchando en la zona correspondiente. Al entrar como invitado, nos ha creado un nombre aleatorio, en este caso, preso 56763. Y tenemos, en la parte de la derecha, tres opciones. Bien, podemos crear una partida nueva, o bien buscar una partida existente que en ese momento está activa, o volver a la pantalla de inicio. Si pinchas en Crear una partida, tendrás que rellenar la siguiente ficha. Un nombre de la partida y una contraseña. La contraseña solo es necesaria si quieres jugar solo con determinadas personas, las cuales deberán conocer de antemano la contraseña. Si no pones ninguna, cualquier persona que entre en el juego podrá participar en tu partida y competir contigo. Por último, puedes elegir el número de jugadores de esa partida. Una vez completada la ficha, pinchamos en Confirmar para empezar la partida. Una vez creada la partida, accederás a una ventana con dos chats. Uno de tipo general, en el que podrás hablar con todas las personas que estén dentro de la aplicación del inquisidor. Y otro, un chat de la partida, en el que podrás chatear con aquellas personas que formen parte de tu partida. Para iniciar el juego, no tienes más que pinchar en el botón Empezar. En la partida pueden participar hasta seis jugadores. El inquisidor irá realizando una serie de preguntas a las que habrá que responder. Los integrantes de la partida aparecerán sobre esta tril, cada uno con un número, y en el caso de haber entrado con usuario y contraseña, con el perfil que hayan seleccionado. En nuestro caso, al haber entrado como invitado, tenemos ese perfil genérico en el que la cara aparece cubierta con un saco. Buenos días, damas y caballeros, y bienvenidos una vez más al inquisidor. Veamos cuáles son los examinados esta semana. No perdamos más tiempo y vamos a la ronda de preguntas. Como ves, el juego consiste en responder una serie de preguntas que el inquisidor os va a proponer y en las que tendrás que competir con tus compañeros de partida. Hay tres tipos de preguntas. Una de las primeras en las que se titulan al saco. Antes de empezar la ronda, te explica las instrucciones de la misma. Para responder, dispones de un tipo determinado que queda marcado en el reloj de la parte superior derecha, y no tienes más que seleccionar la respuesta que consideras correcta. Si aciertas, sumarás puntos y en la parte inferior izquierda aparecerá la puntuación y el signo verde de que has acertado. En el caso de que falles, el signo que aparecerá es el de equivocación y en la pantalla te marcará cuál es la respuesta correcta. Otro tipo de prueba es el llamado cerebro veloz. En este caso, las posibles respuestas no aparecen todas de golpe, sino que van rotando, y tienes que pinchar sobre aquella que consideras que es la correcta. Dispones de tiempo suficiente para ver todas las respuestas durante una primera vez y volverlas a ver durante una segunda para que puedas elegir en esa segunda ronda la que consideras la correcta. Lo puedes comprobar en esta secuencia. En estos dos primeros juegos, los diferentes participantes responden cada uno desde su ordenador y se le suma cada uno la puntuación, de forma que al final el que más puntos tiene es el vencedor de esta primera ronda. Sin embargo, el juego cambia algo en ese tercer apartado. El que no corre, vuela. En este caso, se trata de responder antes que tus compañeros, de forma que cuanto antes contestes, mayor cantidad de puntos te llevarás. La dinámica es igual que en el primer juego, solamente que en este caso cuenta la rapidez. Al finalizar la prueba, aparecerá la puntuación de cada uno de los contendientes. Y luego te mostrará la lista con las mayores puntuaciones obtenidas hasta el momento. Por lo tanto, el inquisidor es un juego online que permite que diferentes personas compitan entre sí, demostrando sus conocimientos generales en relación a los contenidos curriculares de la enseñanza secundaria. Cabe la posibilidad también de jugar solo, pero evidentemente resulta más estimulante poder competir con otros compañeros, con los que previamente se haya quedado para celebrar una partida, o con otras personas que en ese momento se encuentren jugando a esta misma actividad. Gracias.